Padre, envíame. Esta es la oración que la Iglesia del Nazareno ha hecho desde el principio, cuando envía a su pueblo al mundo. Un mundo que necesita desesperadamente el amor transformador de Cristo. Hoy somos parte de un movimiento global en el cual Dios está redimiendo activamente su creación. Restaurando a los quebrantados a través de su bello regalo de salvación ofrecido a todos. Hemos sido llamados a colaborar con Él en este movimiento. Es por esto que existe Misiones Nazarenas, para compartir su amor, compasión y paz. A medida que comenzamos nuevas iglesias nazarenas alrededor del mundo, comunidades enteras están siendo transformadas a través de las asociaciones y relaciones desarrolladas por nuestras iglesias locales. Los misioneros nazarenos se están asociando con los ministros locales y los líderes laicos para llevar restauración, compartir el Evangelio y construir una sostenibilidad dentro de estas comunidades. A medida que cada iglesia se va desarrollando, Misiones Nazarenas provee recursos de manera continua que le ayudan a la iglesia a ser efectiva en su ministerio y alcance. Nuestra asociación asegura que la iglesia local tenga un impacto colectivo e inmediato, un impacto que durará por generaciones. Usted y yo somos parte vital de este movimiento, un movimiento que está respondiendo al llamado de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Bendiciones hermanos, nos da muchísimo gusto poder saludarles a través de este medio y aunque las reuniones dentro de la iglesia en persona por el momento no son posibles, queremos invitarles a que usted sea parte de los servicios que realizamos en el estacionamiento de nuestra iglesia todos los domingos. El servicio en inglés empieza a las 10.45 de la mañana, el de español a las 12.45 y por supuesto los niños también tienen su servicio a través de las plataformas YouTube y Facebook a las 2 de la tarde. Así que no se pierdan, la iglesia sigue caminando. El tema de la lección de hoy es la oración perseverante y nos hemos pasado en Primera de Tesalonicense capítulo 1 versos 2 y 3 que dice Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Queremos ir al país de Tailandia, específicamente a la capital Bangkok, que cuenta con 8.3 millones de personas. La Organización Meteorológica Mundial nombró a Bangkok como la ciudad más calurosa del mundo. En promedio, Bangkok registra una temperatura más alta que otras ciudades del mundo. Además, Bangkok tiene el nombre más largo de cualquier lugar del mundo según el libro Guinness de récord mundiales. Ni voy a intentar decir el nombre, pero aquí lo imprimí, nada más para que ustedes vean lo largo que es este nombre. Y aquí sigue, es larguísimo. Lo que sí voy a hacer es de compartirles lo que significa el nombre de la ciudad. La traducción dice, Ciudad de los ángeles, gran ciudad de los inmortales, magnífica ciudad de las nueve gemas, trono del rey, ciudad de los palacios reales, hogar de los dioses encarnados, erigida por Visva Karman por mandato de Indra. La iglesia de Nazareno ingresó en Tailandia en el año 1989. Es literalmente joven. Cuenta en el 2018, contaba con una población de 66.6 millones. Cuenta con dos distritos, 31 iglesias y de miembros unos 1,616. La manera en que la iglesia evangeliza es usando los recursos tales como la promesa de fe, alabastro, ofrendas de las giras misioneras, recaudación de fondo para ministerios de compasión y obviamente, hermanos, la abundancia, la generosidad en oración, que es el enfoque de esta lección. Dios quiere levantar guerreros de oración perseverantes que no tengan que ver los resultados para saber que Dios responde. A veces puede ser frustrante, ¿verdad?, cuando no vemos la respuesta de peticiones por las que oramos. Pero esto nos tiene que motivar a mantenernos firmes en esa oración perseverante. Sobre todo, lo más importante que queremos enfatizar es que Dios llamó a las personas a orar. El primer principio que debemos resaltar es que la iniciativa de orar por alguien o por algo proviene de Dios. Puede ser algo como un empujoncito, un susurro, la sensibilidad a una necesidad urgente o algún mensaje que no se puede ignorar. Dios es el único que conoce las necesidades alrededor del mundo y Él envía la ayuda necesaria. Entonces entendemos que Dios es un Dios misionero y Él se encuentra en una misión de búsqueda y rescate alrededor del mundo. Por eso, cuando más nos conectamos con el corazón de Dios y lo que Él quiere para su mundo, más sensibles somos a su llamado a orar. Esta sensibilidad no es difícil de cultivar, pero tampoco llega de forma automática. Es necesario trabajarla, cultivarla. Quiero compartirles acerca del misionero metodista en India llamado Lee Starling John, a menudo llamado el Billy Graham de la India, quien lo que aprendió lo enseñó a otro en retiros o en material que publicó. Una de sus frases es, la oración no es un ejercicio ocasional al que se recurre de vez en cuando, es un estilo de vida. Otra frase muy motivadora es, si yo tuviera un regalo y solo un regalo para hacerle a la iglesia cristiana, le ofrecería el regalo de la oración. Todo se desprende de la oración. Por eso, amados hermanos, es muy importante la oración y debemos mantenernos en esa oración perseverante. También quiero compartirles el testimonio de otra misionera llamada Lisa Lehman, que solo sabía tres palabras en tailandés cuando llegó al hogar de niños tribales de Maetan, con una asignación de tres meses para dar clases de inglés, usando lecciones bíblicas para 65 niños de entre 5 y 10 años de edad. Se programaron dar estas clases en el santuario, pero en una ocasión tuvieron que usar el santuario para una capacitación pastoral, lo cual la dejó a ella sin lugar donde dar la clase. No obstante, ella pensó en la cancha de baloncesto. Cuando llegaron los niños, se dio cuenta de que no sabía cómo decirles que esperaran allí en lo que ella iba por el material de clases y los niños simplemente la siguieron al pequeño salón donde ella guardaba el material. Una vez allí, tomaron asiento alrededor de todo el piso, ocupando cada centímetro del cuarto. Ella, pues simplemente dijo, aquí voy a dar la clase y se subió encima de una silla y dio la clase para estos 65 niños por 45 minutos, incluso cuando las luces se apagaron. Los padres fueron y miraron por la ventana y vieron a sus hijos normalmente inquietos y fácilmente distraídos, porque cualquier padre sabe que a estas edades los niños son muy fáciles para distraerse, pero ellos estaban sentados y muy atentos. Estaban los padres muy asombrados. Incluso la misma Lisa no sabía, no estaba muy segura de cómo esto había ocurrido, hasta que una semana después recibió un email de su madre preguntándole si todo estaba bien. Le comentó a su hija que Dios la había levantado alrededor de las 4 de la mañana con una necesidad urgente de orar por ella. Sucedió nuevamente a las 6 de la mañana. Lisa calculó la diferencia de horario y se dio cuenta de que su madre había despertado exactamente en los momentos que necesitaba ella tomar una decisión sobre cómo adaptarse a los cambios inesperados. Como vemos, su simple necesidad había sido cubierta por la oración incluso cuando Lisa no la pidió. Para la madre de Lisa significó la interrupción de su sueño, pero para Lisa se convirtió en una gran respuesta gracias a la oración. También tenemos el testimonio del reverendo Tanunzak, es el pastor de Bangkok First Church of the Nazarene. Después de un campamento familiar en el distrito de Tailandia en octubre del 2014, el pastor y su esposa tuvieron la convicción de que habían descuidado las reuniones de oración de la iglesia durante varios años. Se propusieron nuevamente apartar un tiempo de oración los jueves por la noche en la iglesia. Durante los primeros meses, las reuniones eran pequeñas, solo de 3 a 5 personas, pero no se dieron por vencidos. Sabían que la oración era la herramienta más poderosa que Dios les pidió que usaran. La perseverancia valió la pena. Al año siguiente comenzaron a crecer y para el 2016 tenían un promedio de 15 a 20 personas que se reunían a orar. Como podemos ver, hermanos, Jesús nos enseñó que algunas cosas solo pueden suceder con la oración. La misionera que mencionamos anteriormente, Lisa Lehman, nos comparte esta historia en sus propias palabras. O'Khiyos Church of the Nazarene también se encuentra en Bangkok, cerca de la universidad al aire libre más grande de Tailandia. El pastor Panam había invitado a cuatro jóvenes a unirse al grupo de adoración en un intento por conectarlos con la iglesia local. Una tarde después de un tiempo de adoración del grupo de adoración, uno de los muchachos le preguntó al pastor cómo podía conocer a Jesús. Cuando el pastor respondió su respuesta, los cuatro jóvenes decidieron orar con fe para recibir a Cristo. Este fue un catalizador que alentó a la congregación local, principalmente a los jóvenes adultos, a convertirse en discipuladores que activamente formaban discípulos semejantes a Cristo. Se necesitaba la oración. A menudo pensamos en la oración como si fuéramos nosotros quienes decidimos orar. Pero la oración es Dios llamándonos. La oración es nuestra oportunidad de responder. A veces sabemos por qué hemos sido llamados a orar, a veces no. A veces solo escuchamos las respuestas, en otras no. Podemos ver que en Tailandia y en estos testimonios que hemos compartido, la oración es esencial y necesaria. Sabemos de misioneros que nos han compartido su experiencia de cómo un tiempo después se han dado cuenta cómo una iglesia o un individuo ha sido motivado a la oración por ellos en un momento crucial en sus vidas. Quiero compartir con ustedes esta pregunta como un llamado de reflexión. ¿Qué pasaría si le preguntamos a Dios cómo necesita que oremos y si lo hiciéramos con la misma constancia con la que tal vez revisamos nuestro celular? La oración perseverante es una apertura que le damos a Dios de 24-7. Somos como bomberos voluntarios que realizan sus prácticas de rutina hasta que Dios hace el llamado. A veces podemos orar durante nuestras rutinas diarias. Algunas veces debemos parar y orar. Necesitamos dejar de lado la idea de que la oración perseverante es para los pocos perseverantes. Necesitamos ampliar el círculo de personas que dan la milla extra escuchando el llamado de Dios. Nada de lo que hacemos para las misiones o los misioneros igualará lo que Dios puede hacer cuando oramos sin cesar. Este ha sido el resumen de esta lección. Esperamos que sea de gran bendición. También quiero comentarles que la iglesia tiene tres libros que quiere recomendar para su lectura y edificación espiritual. Si usted decida leer alguno de estos libros, puede comunicarse con el Pastor Alan directamente para hacer los arreglos necesarios. Esto ha sido todo por esta lección. Seamos firmes caminando con el Señor en la oración perseverante. Bendiciones. Usted y yo somos parte vital de este movimiento. Un movimiento que está respondiendo al llamado de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Esto solo es posible a través de su oración, su asociación y su sacrificio generoso. Misiones Nazarenas es un movimiento de Dios a través del pueblo de Dios.